Faltan tres días para que los nuevos aranceles a las importaciones entren en vigencia, pero en el mercado ya se siente el incremento en los precios. Son 82 productos, incluyendo electrodomésticos, a los que el Comité de Comercio Exterior decidió aumentar el arancel hasta en un 30%. Es una medida que afecta a los compradores como a los vendedores, porque también bajan las ventas para ellos. Es algo preocupante porque cuando hay un anuncio de que va a haber un asa de precios, todo el mundo esconde la mercadería. Por ejemplo, los televisores tienen dos incrementos y costarán de acuerdo al tamaño. Un televisor de 32 pulgadas pasará de 700 a 809 dólares. En el caso de un televisor de 50 pulgadas pasará de 1.300 a 1.524. Otro ejemplo es el caso de las lavadoras de las cámaras fotográficas digitales y videocámaras, que tienen un incremento del 25%. Una lavadora de 500 dólares pasa a 625, mientras que una videocámara de 700 dólares termina costando 875. Los precios han subido porque la semana pasada estaba esa lavadora en 400 dólares, ahora están 450, están pidiendo. Teníamos cotizado un televisor hace tiempo y ahora tratamos de comprarlo, pero en algunos lugares han subido los precios. La mercadería que no sea declarada será confiscada y reembarcada al país de origen. Pero si se trata de contenedores, dependiendo el caso, se podrá establecer multas y hasta prisión. La medida arranca a partir del primero de julio, día en el que la aduana del Ecuador intensificará los controles en puertos y aeropuertos del país. Merlin Ochoa, Alcoavisa.